Yo creo que ya la presentación está hecha, pero sin embargo, queremos decirles que hoy es nuestra primera sesión del año de Pancarillo de Pornilla Música. Bienvenidos todos a la sala experimental del Centro Cultural Chacao. Son cinco años que estamos celebrando de este ciclo, se dice fácil, pero de marzo a diciembre, durante todos estos años, lo hemos realizado con ciertos diversos, distintos, de distintas generaciones. Queremos agradecer a Erika Smith de Bancaribe y a Claudio Graneta y su equipo del Centro Cultural Chacao. Y quería también recordar y agradecer también a Ezequiel Serrano, que fue el que comenzó estos ciclos de Bancaribe Pornilla Música. De hecho, Víctor, creo que es la primera vez de este ciclo. Este año vamos a estar celebrando a Caracas, por sus 450 años, que lo cumple en julio. Y hoy tiene que ver con esto, pero también hay unas efemérides importantes. Estamos celebrando este año, o conmemorando los 100 años de la partida de nuestra Teresa Carreño, hace 100 años. Y hace 100 años nacía también, y lo vamos a celebrar este año, Antonio Lauro y Freddy Reina. Es decir, que con esos temas vamos a trabajar también. También son los 100 años de DC y Lespy, y vamos a hacer algo con eso. 30 años de la partida de Ismael Rivera. Eso va a ser durante el año. Bueno, y celebramos Caracas, porque hoy, porque estamos hablando, vamos a tocar, estamos viendo hoy a unos músicos que tienen que ver con esa vida nocturna. Muchos de ellos son, ya los conocen, excelentes músicos, pero dentro de su faceta de músico, han alegrado la noche de los caraqueños. Y, sobre todo, por estos lados del Rosal. El Rosal es un lugar, no es así, Víctor, puntual en la música nocturna o era. El boy, el poema, el poem, el feeling, la distinción. Bueno, bueno, aquí están estos señores y Arepera. Willy Díaz en la batería. Un gran estudioso del jazz en Venezuela. Oscarcito Roja, en la conga. Directo desde el Táchira hasta Parque Central. Don Gerardo Chacón. A mí me llevaban chiquitico a ver a Gloria Martín, me acuerdo. Y había un guitarrista que hacía unas cosas ahí. Ese eras tú. Roberto Girón en la guitarra. Alberto Lazo, otra historia más en la música. Lo han visto tocar mucho desde hace muchos años acompañando a Soledad Bravo. Que, por cierto, está ahorita girando por Estados Unidos después de pasar un trago marco. Pero ella está bien. La noche está dura. Pero hoy, con este talento, sobre todo, con este señor que fue el que reclutó a estos músicos, es un emblema de la música y del jazz en Venezuela. Un actor reconocido, dejó la moto allá afuera. Los que tienen canas sabrán por qué lo digo. Bueno, nuestro saxofonista especial, actor, ya lo escucharon, Víctor Cuica. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Víctor Cuica y Alberto Lazo. Alberto Lazo, un gran pianista peruano, ya venezolano, tiene muchos años en Venezuela. Un aplauso para él, por favor. Gracias. 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 Me dicen que están aquí dos muchachos que vienen del pueblo allá donde viene nuestro bajista. Ah, uno es de Valencia, el otro es de San Cristóbal. Gracias. Y trajeron los hielos, yo quiero invitarlos para que se carguen con los viejitos. Luis Padraco del Viceroyán. Aplausos. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.